Recuerdo que cerrábamos el programa del lunes pasado pidiéndole a Messi que apareciera con toda su magia, con todo su esplendor que apareciera en la dimensión que lo conocemos Uno suele reclamarle mayores prestaciones y obligaciones y responsabilidades cargar las tintas sobre aquellos en los que uno conoce están aptos para la tarea En este caso puntualmente estamos hablando de fútbol de la selección argentina y de uno de los mejores de la historia del fútbol mundial Por eso le reclamamos a él, hablo en primera persona, Roberto también lo hizo Los dos decíamos, bueno, que demuestren este partido Y eso no significa que antes no creyéramos en él sino que entendíamos que era un partido que podía ser claramente un punto de inflexión Incluso al otro día, Roberto también vino a mi programa que hago en otro canal, en Canal 26 y dijimos exactamente lo mismo Ojalá sea este el partido en el cual Messi nos cierre la boca y definitivamente se meta a la gente en el bolsillo porque hay que ser muy consecuente con lo que uno dice y piensa Porque yo también veo, escucho, yo vi todo lo que se dijo después de Venezuela Vi y leí y escuché todo lo que se dijo después de Perú Y miren que todo el mundo decía lo mismo que nosotros Todos, no se dejen engañar porque de repente parece que todos piensan distinto y yo soy el único que critiqué a Messi alguna vez O a los jugadores de la selección o a esta selección Y yo no tengo ningún problema en hacerme cargo de las cosas que dije Claro que he sido crítico Igual que ustedes Igual que ustedes Igual que ustedes las 17 fechas anteriores de la eliminatoria Igual que ustedes Y la mayoría porque escuché y vi todo Hasta las 20, 29 horas de la Argentina 20, 30 empezó partido Hasta las 20, 29 yo estaba sentado en un lugar público Estos pibes tienen que ir todos No se puede creer lo mal que juegan Messi nunca nos salva, no es el Diego Yo escuchaba, ¿eh? Vos que estás del otro lado No te engañes Después si querés divertirte conmigo Escribirme, tomá, Lieberman la tenés adentro Messi te la puso, todas esas cosas No hay problema Aguanto, aguanto, tengo espalda, no pasa nada Si te diviertes, cerro, hacelo Pero acordate bien ¿Qué pensabas vos y qué hablabas vos con tus amigos Hasta un minuto antes que empiece el partido? ¿Y cómo venías siguiendo la secuencia De lo que le pasaba al seleccionado nacional? ¿Estaba equivocado yo en cuestionarlo? ¿Estaba equivocado en criticar el andar del equipo? ¿Jugaba bien la selección nacional? ¿Hay que ser positivo como periodista? ¿O hay que decir la verdad? ¿Hay que ser buena onda? ¿Tirar para adelante? ¿O hay que ser crítico? ¿Cuál es la función del periodista? ¿Decir lo que está sucediendo? ¿Decir lo que está pasando? ¿Intentar hacer una lectura real de la situación? ¿O apoyar? Yo creo que la del hincha es apoyar La del periodista es la otra ¿Puedo estar equivocado? Esta es mi forma, por lo menos Y yo sí respeto la de todos La de todos, sin excepciones La mía es esta La que me ha llevado a trabajar muchísimo tiempo Por suerte en forma ininterrumpida Y la que genera adhesiones y rechazos Y que me banco perfectamente Lo que de ninguna manera voy a permitir Es que se mienta Que se tergiverse Sobre las cosas que pienso y digo Porque nunca salió de mi boca La palabra pecho frío O las palabras pecho frío Para describir a Messi Nunca, jamás Porque nunca en mi vida Hablé sobre el himno Si lo canta o no lo canta Porque nunca le dije español Digo, las cosas que me han llegado ¿No? Porque nunca puse en tela de juicio Sus condiciones Jamás Jamás Y porque sobre todas las cosas Siempre creí que era él El único que nos podía salvar Y ahora te voy a mostrar Algunas cosas que editamos Para que mi palabra No caiga en saco roto Vos decís Ahora decís todo esto Lo vas a ver Con fecha Día Hace más de un año Hace días nada más Lo vas a ver Lo que digo es Me hago cargo de lo que digo Más no de lo que inventan Me hago cargo de lo que digo Que juego mal las finales Lo ratifico Vos lo viste jugar bien con la Alemania Te felicito Yo lo vi jugar mal con la Alemania Vos lo viste jugar bien con Chile En las dos finales Te respeto Respetame Yo lo vi jugar mal Vos lo viste jugar Como el otro día Muchos partidos en la selección Yo no Lo vi jugar bien en la selección Sí Lo vi salvarnos como el otro día No El otro día Messi no llevó al mundial Claro que sí O te crees que soy un papá frita Sí lo soy Pero sé ver fútbol Cuando él juega Como jugó contra Colombia El día que su hermana me dedicó la victoria O como juega Como jugué el otro día Me rindo sus pies Ahora Se supone que tengo que ser su fan Las 24 horas del día ¿Por qué no respetan a aquellos Que Señalamos En lugar de adherir Cuando nos parece que hay cosas para señalar? Porque yo soy justo con todos Independientemente de la nacionalidad Sea Messi argentino Sea Suárez uruguayo Sea Jara cuando mete un dedo donde no debe Soy justo Y me equivoco Como cualquiera Pero sé muy bien Que no dije Que no dije Después A los que me preguntan Si estoy feliz por lo de Portugal Claro que estoy feliz Claro que estoy feliz No sé cómo son ustedes Pero yo Cuando alguien se porta bien conmigo Quiero su bien Quiero su éxito Quiero su alegría Y Cristiano Ronaldo Se portó muy bien conmigo Se portó muy bien conmigo Y entablamos hasta una relación ¿Vos qué querrías Con un tipo que se porta bien con vos? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? ¿Qué te divierte más? ¿Que Portugal y Ronaldo jueguen el Mundial O que se queden afuera? A mí que lo juegue Y si un tipo se porta bien conmigo Quiero que le vaya bien Entonces a todos los que me dicen portugués O los que me escriben portugués Una tontería Mirá, si jugara en Argentina y Portugal Yo creo que gana en Argentina 4 a 3 Y que Ronaldo haga los 3 Si me dices en los 4 a Argentina Sería el tipo más feliz del mundo Yo con la gente que se porta bien conmigo Soy agradecido ¿Sí? Pero soy bien argentino Y mucho más que cualquiera O igual que cualquiera como mínimo Con respecto a qué pensaba yo de Messi Te invito a que compartamos esto Cámenos a todos del púlpito Todos entran en el análisis Nadie es intocable El único intocable es el 10 Y el 10 no está Yo creo que Argentina se va a clasificar Sí, creo que se va a clasificar Creo que se va a clasificar Quiero que vayas al Mundial Quiero que vayas al Mundial Quiero que vayan al Mundial Si ustedes van nosotros vamos Si no lo miramos por la tele Para los boludos que creen que no queremos Que Argentina vaya al Mundial Argentina tuvo hoy al mejor del mundo Es su máxima expresión Como siempre digo por otra parte Sin Messi no podemos soñar nada Con Messi podemos soñar No nos casamos con nadie Que no tenemos etiquetas Que no tenemos rótulos Que no nos importa la nacionalidad Para criticar Sea Suárez porque muerde Sea Messi porque insulta Sea Jara porque mete un dedo donde no debe Argentinos, uruguayos, chilenos Aquí hacemos periodismo De ninguna manera creo que no tengamos buenos jugadores ¿Cómo voy a discutir la categoría individual De cada uno de ellos? Empezando por Messi ¿Tenemos jugadores buenos? Excelentes Excelentes ¿Cracks? Claro, Messi El único intocable es el 10 Quiero que vayan al Mundial Sin Messi no podemos soñar nada Con Messi podemos soñar Aquí hacemos periodismo ¿Cracks? Claro, Messi Esto es solamente para los que intentan sacarme de contexto permanentemente En la televisión argentina todos los días Haciendo copy-paste, pegando cosas Esto es lo que yo dije y lo que yo pienso Esto es lo que yo dije y lo que yo pienso Que seguramente perdiste de vista vos ¿No? No te acordás que estás del otro lado Y solamente me cuestionás y me criticás Porque creo que la función de periodista es señalar lo que está pasando Y lo que pasaba, ¿sabes qué? Era un desastre Un desastre Fue un bochorno lo de la selección argentina Durante la eliminatoria Un bochorno Nos clasificamos en la última fecha Y solo por Messi Contra un equipo eliminado Con 5 derrotas consecutivas Con chicos que no habían debutado en la selección Algunos se habían jugado un puñado de minutos Se habían ido de joda un día antes En ese contexto Igual tuvimos que necesitar que nos salve el único de nosotros que es crack Como digo siempre, no como digo ahora ¿Sí? Como viste ahí que digo siempre Siempre Y como siempre dije Creía que nos íbamos a clasificar Y quería que nos clasifiquemos Porque nací acá Y porque mi hijo es argentino Y porque mi hijo tiene como ídolo a Messi Entonces A las pruebas me remito No tengo mucho más para decir Martín, ¿puedo decir una cosita? Sí Gracias por ver el video No tengo nada